Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Mickey One en un nuevo video de The Witcher y ya hemos llegado al bar de nuestro amigo Jaskill y Zoltan, bueno bar o lo que sea esto, para hablar con Yennefer y la Logia. Vamos para allá y estamos llegando al final del juego. No sé si luego continuaré con los DLC, pues me está gustando, pero no sé si descansar un poco y luego ya dentro de un tiempo. Volver con los de veces. ¿Por qué? Vale, voy contigo. Pero dos heads son mejor que una. ¡Ay viejo son! ¡Vamos con esto! ¡Vamos! ¡Uy! Un bonito gato. ¿Te deseas hablar? A ti, no a Geralt. ¿Geralt quedará o nos quedamos? ¿Dónde quedará, Phil? Él aprendería de todo en todas partes, ¿verdad? Bueno, ya veremos. Soy todo oídos. Pensadme de mí como parte del decor. La Lodge once had great plans for you. Important plans. Surely you remember. You were to complete your studies and become one of us. Unfortunately, that did not come to pass. El navítreme es muy bien. Me hace bien. Y renovamos nuestra oferta. ¡Tienes que nos acompañe! Estamos desesperados que nuestro querido Sheila no se acompañe en este esfuerzo. Pero las circunstancias precluden cualquier despedida. ¿Qué es tu decisión? ¿Nos acompañe? No sé si esto es bueno o no. Como antes, quiero casar a algún princesa y ser tu papá. Eres un niño entonces. Y... ...misjudicamos la situación. Esta vez te ofrecemos un paréntesis. No hay igualdad en la Lodge. Eso es malo. Algunos siempre han tomado las reglas. Y otros politely han tomado. Una sabidura y capaz de encontrar el rol. La posición que mejor sucede a ella. Y tu debería ser Suprema. Deberías liderar. Realiza, por favor, que te hiciste por cosas grandes. Worka con nosotros y te deberías lograrlas. Solo asumirme que tú te controlas tu poder. ¡Chamillor! Tengo a Avalar por eso. ¿Qué pasa? ¿Lo permitas? ¿Tienes que realmente crees que sus intenciones son puras? No. No me fío de nadie. No confío a él. No confío a ti. Pero eso no importa. Ciri decide. No. 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 No quiero hablar de eso. No. Vamos a un paseo. O sea, es tan dramática. Bueno, pues vamos a... Puntos disponibles 2 y yo sin ponérmelos. Vale. Vamos a hacer una cosa fascinerosa. ¿Cuál es? Es este, ¿no? Persuasión. Ya está, lo tengo a nivel máximo. Es lo que hace. Es que... No, me he puesto esto. Pero es que lo que más hago es... Tengo más hueco. Tengo un punto. Tengo que ponerme... Perfecto. Nada más verde. No cambié nada. Lo quiero probar ahora, eh. Vale, vale, vámonos. Hay un montón de poder, pero claro, es que... Están lejos de... A lo mejor me tenía que ver... Especializado en combate o en... O por todo. Pero bueno, para ahora... No lo veo mal. Me he subido lo de convencer, porque... Me he subido a un nivel... Y viendo que el otro día me pidieron... El nivel 3, digo... Pues me lo pongo y ya está. Vale, vamos a hacer el puerto. Me rapalé todo el otro día, así que... Estamos perfectos. Y yo casi siempre entre noche... Coge. Coge. Hola, señores. Vale, ya estamos en el puerto, así que... Tiene que estar en el... Estribadores tan... Cachas. Hola... Uy... ¿Este? Chabalak. Me parece. Pero... Va vestido raro. No, este no es Chabalak. ¿Qué digo? Cintas. Espadas. Muy bien. Muy bien. Muy bien con él. No mucho. Es fácil de irse, así que... Cuidado. Lo bueno. Vamos a correr y ya está. Cintas. No, de tus mercados no están en el enemigo. Por favor, no se puede irse. Espere. 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 Elf. ¿Quién es esto? Un amigo preocupado. Buen amigo. Ah, bien. Aquí es como vemos las cosas. El boss de Loggerheads con Kleber. Tiene que haber un pago. Tenemos un oficio y no es negociable. Surprete a nosotros. Un suplemento fuerte de iron en intercambio por 50% de tus beneficios. Estás broma, ¿verdad? Te daré 10. Carrot, ¿qué estás...? Be quieto. Estás mierda con el fuego, git. No tengo que agarrar contigo. Final oficio, 40. 25. ¿Quién eres para dictar algo a los reyes de pegas? 35 es tan bajo como vamos. Venga, vamos a decir que está bien. Le ha bajado un 15%. Bien. Vamos a tomar tu oficio. Pero... Tal vez deberíamos... Tú deberías ir a casa, Elf. Decidido. ¿Qué es lo que haces? Y antes ya él me ha dicho... No, haces eso. Como da ese queje, le pego una paliza. Oh, Tindly. Too much drink. Has sufrido tu mente. Esto es el territorio de Cleaver, Prick Whittler. No sé qué la he... ¡Ay! ¡Dammit! ¡Pero que no se hagas! ¡Que no se hagas! ¡No se hagas! ¡Pero que no se hagas! ¡Ay! ¿Cómo da? ¡Muada bastante! ¡Data! ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡Gerold, ¡Quickly! Chau! Cuidado, quizás habrá más ahí! Cuidado, quizás habrá más ahí! Seguidme. Dejalo, con la mano delante de la cara. Intenta no ser sospechosos, por favor. Bien. Espero que haya un pago en el final de esto. Así que... ¿Suscríbete? ¿Eso es algo que podemos contar? ¿Quién me pones? Me dio la palabra, ¿no? Pero... ¿Yo? Guardia? Por favor. Venga. ¿Puedes proporcionar protección? Algunos de los pequeños de Cleaver han desaparecido. El bugger probablemente ya sabe todo. Tengo un hombre de espacios, no puedo garantizar tu seguridad. Si fuera a ti, me pondría mucho tiempo. Gracias, Tenboy. Llega la línea, los bossos van a hacer un negocio. Estarás dejado solo. No. All you gotta do is stay alive till then. No es fácil. No he hecho nada. Here we chat. While your partners just flown the coop. Damn it. Hey, wait. Good luck. ¿Qué lío? Hattori, wait. Just a poquito más y no estoy en el camino. Heagitado de mi hogar. Ah, ok. Venga, vamos a hablar con él, a ver si tenemos un buen arma ahí. Ya que estamos. El poder, chico. Y también habría que... Ayudar un hombre... Lebrver bien aquí, dar entre el dinero... Mi hijo de mi bebé... ¿Puedes ir a visitar? Y no he ido. Pues mejor paso, porque... ...no pasa nada. Hattori, ¿estás ahí? Abre. No hay oportunidad, me dejadme. No seas malo, dejadme entrar. No, nunca. Voy a quedarme aquí hasta Midden Van. Oh, muy bien. No es lo que acordamos. Perdónme, Geralt. Ese fue un error. Parlear con bandidos, hacer negocios... Dime ahora. El rey de beckers te va a comprar y luego, ¿qué? Tienes que pagarle. Oh, Dios mío. Geralt, tienes que ayudarme. No, no. Soy un witcher, no un guardia. Precisamente. Tienes que encontrarme un guardia. Geralt, te pregunto, me van a matar. ¿Tienes alguien específico? Hay un mercenario. Sucras. A veces bebida en el Sturgeon. Es un viejo pirata. Un Skelliger. Él me trabajaba por mí. Un gran como un ojo. No te preocupes... No puedes hablar con él, tu... Nos partimos... No le pagué. Bien. ¿Qué ahora? Estoy seguro que encontrás algún modo de concluir. Es un antipelante. No voy a reclutar a nadie. Quiero llevarme otra versión. Quizás, quizás no. ¡No! ¡Eso es un hombre! ¡No! ¡No! ¡Es un hombre, que no! ¡Vamos a estar aquí! ¡En serio, no! ¡Parece! help protect siri from the wild hunt and the emperor will grant you amnesty i hope we can trust you you can what a fringilla that i don't know but i shall take it up with him antes porque yo he perdido el tiempo ayudando a un herrero que no es herrero you barely said hello and you're already plotting something it's clearly in our nature what did you say about frangilla what was that tris told me you couldn't contact her perhaps because she sits in the emperor's dungeon chained in dimeritium at least that's what rita implied the emperor forgot to tell you about this i don't like it that was not our deal when it's all over i'll need to have a candid discussion with the emperor come they're all waiting for us you were the last to arrive might we set sail vamos anchors away yo estaba en verdad pero no me han visto ahora vamos a buscar que ya no se que vamos a buscar eh el frang se me ha olvidado osea era traer al rey de los de la que sería salvaje jajaja que lindo lo pasamos jajaja son barcos no ¿Pero es que están atacando a Skellige? ¿Los barcos? ¿Los barcos? ¿Los barcos? Pero él lo sabe. Esos son mis amigos. Él desea que les ayuntar las islas, con la Cintra y la Cintra. Hay una distancia a todo esto. ¿Es así? El emperador tendrá que ayudarnos a luchar contra el hund. Y hemos encontrado Fringilla Vigo. Toma! La de Fringilla... Esto ha inventado que podría seguir en el castillo del emperador. No aquí, pero bueno. ¿Pero si es su hija? Bueno... No me hagas caso. ¿Ciddy es su hija? Que vaya ya. No me hagas caso. ¿Ciddy es su hija? Que vaya ya. ¿Pero hay un plan de nadar? ¿Con las escuelas en tu cara? Estarás tirado como un cinturón, antes de decir... El blanco blanco danse en los brazos. No te paniques. Él va a encontrar un camino. Haz tu aproximación a la noche. Tendrás una mejor oportunidad, entonces. Y una vez que estés en la acción... Vea a su majestad de imperio esta letra. Le enviála directamente. Deberíamos recordar lo que prometió. Y lo que obtendrá en la vuelta. Vale. Vale. Me ha quedado... Igualmente, no claro. No, no lo conozco. Señor Avalak. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hermione. He hablado con él. ¿Sabes dónde está? Puedo preguntar alrededor del puerto. Krokhs Longships y más allá. Estoy listo. Buena suerte. Buena suerte. ¿Que iba a hacer algo? ¡Panda de vagos! ¡Luky! ¡Mr. Ratsy! ¡Panda Crack! ¿Dónde están? ¡Oh! 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 Vale, pues vamos para allá. Ah, que podía bajar por ahí. Podía, pero quería refrescarme un poco. Avalak, compañero. Wolf. ¿Viste? ¿Viste? Los perros negros en sus ruidos. Seguían a nuestras puertas. Seguían a la fuerza. No pasa nada. Le convencemos de que nos ataquen. Vale. Puedes hablar con él. ¡Vamos! Y cuando veas a ese maldito truido de Lugas, asegúrate de decirlo. No, por supuesto no. El truido no tiene que decirle. ¡Ahora! Habla con Arminia. ¿Dónde está Arminia? ¿Dónde está Arminia? ¿Está lejos? ¿Hay algún sitio cercano? ¿Cercano, cercano no? Pero un poquito más. Así que vamos a transportarnos. Por aquí había un sitio para transportarse, ¿no? ¡No! 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 Voy a tomar una duda de pelo, vamos a la motelesa, venga, por ahí, todo recto, perfecto. Ahora sí que vamos a tope esas minillas. Vamos a otra vez, me choco. Hola Arces, bueno Arces, no son Arces, pero ya me entendéis. Cierros, gracias. No pasa nada. No pasa nada. Bien, ya has pasado perfecto. Pasado por aquí arriba. Vamos. Aquí sigue un puente visible, bien. Seguimos viendo ciervos. Un frío muy bonito de enemigos. Me voy a sacar la espada porque ya no me voy a parar. En serio, estaba tan lejos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Porque hay montañas. He querido por aquí. No sé si voy a subir o no los DLCs. Creo que ni los subiré por ahora, por el momento. Esperaré cuando termine porque, joder, llevo ya un montón de horas jugadas. Y yo, o sea, me gusta. Pero cuando juego muchas horas un fall, al final me acabo cansando un poco. Así que creo que prefiero descansar un poco. Y tomar los DLCs más adelante. Que son, que son, que son empran expansiones, eh. Ya sabéis los DLCs, que hay DLCs guays, empran expansiones y DLCs que son muy futres. Parece que son DLCs guays, que tendrían modo campaña bastante guapa, por lo que dicen. Así que... Si que lo jugaré, pero es lo que digo. Pero vemos adelante. Me desapareció la... ¿A desapareció? ¿Por donde es? Mi GPS me falla. Pero, como sabía, aquí hay montañas. Así que... Vamos a ir por aquí. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada. Venga. Vale, perfecto. Ya tengo que ir para abajo. Y cuando termine la montaña derecha. Por la derecha es obvio porque estoy viendo la marca que está derecha. No podré subir por aquí, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sardinilla! Confío en ti. ¿Esto es el mar? ¿No llegaba tan lejos en las montañas? Vamos por aquí, subimos un poquito... ¡Vamos ahora! A ver, ¿qué toqué? Me caigo, me caigo. Estoy dando toda vuelta a la isla. Caballo, ven. Bien. Me ha levantado por la derecha. Dirás, ¿cómo? Pues no lo vamos a hacer. Es mago. Mi caballo es un mago. No lo veáis. Marca para atrás, ahora. A ver, para atrás. No tengo otra cosa que haces. No, marquéis para atrás, por favor. No me digáis como estoy alejando. No puede ser. ¿Tiene pánico el caballo? No tiene pánico. ¿Este caballo pánico? No sé qué es mejor lo que es ese. Vale, perfecto. Vamos a pasar a las montañas, ¿no? Lobo blanco, nivel de pánico... Ah, ya. El GPS vuelve y me marca para adelante. Perfecto. ¡Qué show! ¡Qué show! ¡Adelante! ¡A tope! Lo que pasa es... ¡Vaya vuelta me ha hecho dar el GPS! Unos GPS que... Claro, lo compras en los chinos. Por chinos, eh. ¡Hola, señor ciervo! ¡Uy, había un ciervo que vamos al culo! A ver, espera, espera, espera. ¡Tome! ¿Está volviendo loco? ¿Está por ahí? ¿Está ahí arriba? ¿Está en la montaña? ¿Me lo puedes prometer? Vamos a seguir un poco GPS, pero... Ahí subimos, subimos. Somos unos... ...tinetes magníficos. ¡Hola! Luego me enfrento a ti. Vengo, please. ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Vamos! ¡Hija! El caballo como es mágico ya saldrá. Yo hago así... y... ¡Jujú! A ver, ¿dónde estoy? Vale. Izquierda y por ahí hay un camino. Vale, perfecto. ¿Tenéis un monstruo ahí cerca? Me he matado ahora. Y cuidado a los bandidos en las calles. Sé tu tipo. Venga, caballo. He ido por la montaña, por la acera, porque es un mago mágico que se mueve super guay. Quitaos del medio. Un caballo mágico que cuando está conmigo es inútil. Es el caballo mágico inútil. Vale, venga, seguimos para adelante. Hola anciana. Y sube ahí y casi más rápido. Estoy llegando. En serio, tío. ¿Por qué no se ha hecho un portal? O sea, le pregunto a él si se hace un portal al emperador, pero... No, tiene mucha protección. ¿Y este qué protección tenía? ¿Qué excusa había aquí? ¿Pero por qué me metéis estas excusas tan malas? Dime que no quieres. Dime que yo no quiero. Aunque creo que nos pueden haber dividido. Alguien ir con el emperador. Al otro ir con... Por ejemplo, Jem. Que si llevamos con el emperador, ha ido al emperador. Mientras, yo voy para acá. Por ejemplo. Lo digo como idea loca, eh. Ah, mi corcel, mi caballo, se ha ido. Ha dicho, no. No quiero subir. Maldito caballo. Maldito sardinilla. Venga, ahí. La rapa más empinada. Abrimos así. Me atraviesa la puerta. Venga. ¿Estoy cansado yo? Incluso. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bonito sitio. Arminio. Arminio. Esto es mi tierra, druid. Cuidado tus palabras. ¿Qué es sino una traición? Tona. Quiero me ayudaría, pero no. No lo veo. ¿Qué haces? Voy a hablar del Minio. Vale. Vale, este es más muerto que muerto. Tranquilada. Que muero, que muero, que muero. Tengo que mantenerlo, creo. Si no, mantengo algo. Y te saqueo. Toma. El Rey, el Rey debía tener cosas guays. Gracias. ¡Farminio! No te vayas, por favor. ¡Farminio! 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 Eh, me estamos pegando todo el Turo Aqui,ır. Estamos pegando todo el Tiro. ¡Farminio! El Rey, el de la bordo. Lo que agraezco. ¿Qué ahora de mí? Ok. Ahí está. Un poquito de fuego o qué? Oh. Ya que ya que como te protege. Te llora. Me activo. Buena gracia el minion. Ahí me ha caído bien. ¿Qué pasa? Se van a ir corriendo para que ahora te vayas. ¿Por qué hemos hecho eso aquí? ¿Estáis o no vengo? A entrar en el territorio de lujos, el loco. Vale. Hablo donde tú quieras. Creo que me va a costar más. Ahí se ayudase al que empieza su misión. Mejor te daría buenas armaduras. No tengo que volver a... Ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Donde estaba el... Ya no está. El balón sanguinario. Beren. Ahí tenía el modulado guay de nivel de 20 y pico y cosas así. Bueno, las dos que llevo de 20 y pico las compré allí. ¿Cómo se va? Vamos a correr un poco. Hola, gente. No... No ha pasado nada. Los de arriba a lo mejor todos ellos habían dicho que se iban a reunir... ... con mucho tiempo. Mejor se han ido todo. No subáis. Nada, ¿eh? A tu, con tu tiempo, amigo, que impresas. Y no estás en ningún lío, solo quería hablar contigo. Política, como usual, solo una diferencia de nivel. Pero el febrero en Caer Trolldeh fue diferente. Fue deshonorable, treacheroso, necesitaba investigación. Fue más trabajo de los hermosos. Fue que culminó con la crowning de los nuevos hermanos. Entonces, el clan Drummond va a atacar más rápido que lo esperamos, parece. Pensaba que Kroch te envió a negociar un acuerdo con Lugas. ¡Ha! Un acuerdo. Solo Kroch creía en una cosa posible en este momento. No significa que no me arruiné las cosas para ti. No en este momento. La muerte de Lugas es para cambiar un poco. Su cousin, que ahora será llamado Jarl, es un comandante malo. ¡Estupido! Esta guerra comenzará pronto, y aún más pronto. Hay que decir que las Islas de Skellis no vale tanto loco. Necesitamos una cosa llamada Pil de Soraya. ¿Sabes algo sobre la Sunstone? Las legendas colocan en algún lugar en Skellige. La Mascua de Olberos primero, ahora la Sunstone. Los monstruos pueden ser fácil. Se ha convertido en un pescado. Se ha convertido en un pescado. Nunca he encontrado a las Islas de Skellis interesantes. Pero hay una escala, Avent. Él puede ayudarte. Una vez me dijo de algunas cavernas inaccesibles, o ruines, o algo así. ¿Dónde voy a encontrarlo? Tengo que ir a tomar por saco, ¿no? Gracias. Gracias por tu ayuda, más o menos. Un poco me ha ayudado mucho. Una cosa, Garrett. Estas cavernas son ruines. Los ancestros de Matthias y Erling les hubieran destruido años atrás, pero no se protegían por alguna barrera mágica. Hazle un guerrero con vosotros. Deben haber traído al menos una. Toda la Gaggle esta vez. ¡Ugh! Dios nos protegió. Vale. Vamos a dejarlas aquí. Porque ahora mismo, ¿qué tenemos? Ir al emperador. Y buscar aún la piedra de esta. Así que la piedra es ahora. Así que la vamos a dejar aquí. El próximo día encontraremos la piedra y hablaremos con el emperador, si no nos da tiempo. Y seguiremos. Y ya supongo que tendremos la trampa al rey de la cacidad salvaje. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribiros. Adiós. Adiós.